Tengo 60 años, me gusta mucho hacer gimnasio, mi profesión es abogada y además soy periodista. Te presento a Alejandra Rodríguez, quien a sus 60 años ha hecho historia al convertirse en la primera mujer de esa edad en ganar el certamen Miss Buenos Aires. Y ahora se prepara para competir en el Miss Universo Argentina, desafiando la discriminación por edad prevalente en nuestra sociedad. Pero ¿cómo logra mantenerse en una forma increíble y vibrante? ¿Qué come exactamente para nutrir su cuerpo y mente? ¿Cómo organiza sus rutinas de ejercicio? ¿Y qué hábitos diarios sigue para sostener su salud física y emocional? Hoy te llevamos detrás de escena para descubrir los secretos de su estilo de vida saludable. Recibo mensajes de muchísima gente que se siente inspirada, que me dice que a raíz de esto se anima a hacer cosas que tenía pendientes, proyectos que no se animaba a cumplir, porque se sentía viejo, porque se sentía que ya era tarde, que ya había pasado el momento. Veamos con detalle cómo maneja su dieta, su régimen de ayuno intermitente y su rutina de ejercicios, e introduzcamos algunas optimizaciones sutiles basadas en principios de salud comprobados. Alejandra Rodríguez adopta un enfoque consciente hacia su alimentación, centrándose en una dieta rica en alimentos naturales y frescos. Tras un periodo de vegetarianismo, ha reintegrado las carnes magras y los pescados ricos en omega-3, conocidos por sus beneficios para el corazón y el cerebro, en su dieta. Esta reintegración es estratégica, ya que le permite aprovechar las proteínas de alta calidad y los ácidos grasos esenciales, fundamentales para mantener la salud a largo plazo. Sin embargo, una consideración importante en su dieta es la ingesta de hierro. El hierro es un nutriente esencial que juega un papel crucial en la formación de hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno a todas las partes del cuerpo. Las mujeres, en particular, necesitan prestar especial atención a su consumo de hierro, especialmente si su consumo de carne es limitado o esporádico, como en el caso de Alejandra. Fuentes vegetales de hierro Alejandra podría beneficiarse significativamente de incorporar más fuentes vegetales de hierro en su dieta. Algunos de los alimentos más ricos en hierro incluyen Lentejas, son una excelente fuente de hierro no emo, que es el tipo de hierro encontrado en las plantas, y también proporcionan proteínas, fibra y folato. Una taza de lentejas cocidas contiene alrededor de 6.6 miligramos de hierro. Espinacas Aunque el hierro en las espinacas está en forma no emo, que no se absorbe tan fácilmente como el hierro emo de las carnes, aún es una fuente valiosa. Cocinar las espinacas también ayuda a reducir la cantidad de ácido oxálico, lo que mejora la absorción del hierro. La absorción del hierro puede ser aumentada significativamente con la ingestión simultánea de vitamina C, que convierte el hierro no emo en una forma más fácilmente absorbible. Alejandra puede optimizar su absorción de hierro incluyendo alimentos ricos en vitamina C en sus comidas que contengan hierro. Algunos ejemplos incluyen Cítricos, naranjas, limones y pomelos son ricos en vitamina C. Pimientos rojos, además de vitamina C, ofrecen antioxidantes y vitamina A. Kiwi, fresas y melones, son frutas con altos niveles de vitamina C y pueden ser un complemento dulce y saludable a cualquier comida. Bueno, yo creo que lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales, nada demasiado extraordinario. Para maximizar los beneficios de su dieta, Alejandra podría considerar planificar sus comidas para asegurar una adecuada combinación de hierro y vitamina C. Por ejemplo, un almuerzo o cena que incluya una ensalada de espinacas con pimientos rojos y unas rodajas de naranja o fresas podría mejorar significativamente la absorción del hierro de las espinacas. Además, es importante que Alejandra mantenga un equilibrio en el consumo de alimentos que puedan inhibir la absorción de hierro, como los productos con alto contenido de calcio o los cereales con fitatos, balanceando su ingesta a lo largo del día para evitar interacciones que podrían reducir la eficacia de los nutrientes consumidos. Con estas pequeñas pero significativos ajustes en su dieta, Alejandra puede continuar disfrutando de los beneficios de una alimentación equilibrada y natural, asegurando que su cuerpo reciba todo lo necesario para mantenerse saludable y energizada. Alejandra es una entusiasta de la playa, lo que desempeña un papel crucial en su bienestar general al facilitar la absorción de vitamina D, esencial para la salud ósea y la función inmunológica. Las regulares sesiones de sol no solo mantienen sus niveles óptimos, ayudando a prevenir condiciones como la osteoporosis y ciertos cánceres, sino que también ofrecen un espacio para la meditación y el descanso mental, fundamentales para su salud emocional. Por lo tanto, sus visitas a la playa son una parte vital de su rutina saludable. Para quienes no tienen acceso fácil al sol o viven lejos de la playa, recomendamos considerar la suplementación como alternativa. El suplemento D-Buster es una opción excelente para asegurar la dosis necesaria de este nutriente, compensando la falta de exposición solar y manteniendo los beneficios para la salud general. Alejandra incorpora el ayuno intermitente en su rutina diaria, eligiendo consumir alimentos dentro de una ventana de 8 a 10 horas cada día. Esta técnica no solo es popular por su simplicidad, sino también por los múltiples beneficios que ofrece, como la mejora del metabolismo y una mejor regulación general de la salud. Yo lo que trato de hacer en general es el ayuno intermitente como para que el organismo se vaya desintoxicando. Creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica, muchas frutas, muchas verduras. Para maximizar los beneficios del ayuno intermitente, hay ciertas estrategias que Alejandra puede emplear. Incluir carbohidratos complejos en las comidas de la mañana, como avena, quinoa o pan integral, puede proporcionar una liberación de energía sostenida. Esto es especialmente útil durante las horas del día cuando Alejandra es más activa, asegurando que tenga suficiente energía para sus actividades sin experimentar picos y caídas significativos en sus niveles de azúcar en la sangre. Para promover un mejor sueño, es aconsejable que la última comida del día sea más ligera y fácil de digerir. Alimentos como verduras al vapor, pescado a la plancha y ensaladas son ideales para la cena, ya que son menos probable que causen pesadez o incomodidad durante la noche. ¿Cuáles son los beneficios de la estrategia de ayuno? Mejora del metabolismo. El ayuno intermitente puede incrementar la eficiencia metabólica, lo cual es beneficioso para la gestión del peso y la salud metabólica. Mejora de la regulación del azúcar en sangre. Limitar la ingesta de alimentos a un periodo específico durante el día puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que es crucial para prevenir condiciones como la diabetes tipo 2. Promoción de la longevidad. Estudios han sugerido que el ayuno intermitente puede mejorar la longevidad al reducir los factores de riesgo de varias enfermedades crónicas. A continuación, le dejamos unos consejos prácticos para implementar el ayuno. Hidratación. Durante las horas de ayuno, es crucial mantenerse bien hidratado. Alejandra debería asegurarse de beber suficiente agua, infusiones o caldos sin calorías, especialmente si realiza actividades físicas. Planificación de comidas. Planificar las comidas con anticipación puede ayudar a Alejandra a asegurarse de que está obteniendo todos los nutrientes necesarios durante su ventana de alimentación y evitar el consumo impulsivo de alimentos poco saludables. Escuchar al cuerpo. Es importante que Alejandra escuche las señales de su cuerpo y ajuste los horarios de ayuno según cómo se sienta. Algunos días, puede necesitar ajustar su ventana de alimentación, especialmente si se siente más hambrienta o menos enérgica. Implementando estos ajustes en su régimen de ayuno intermitente, Alejandra puede continuar disfrutando de los beneficios de esta práctica mientras mantiene un alto nivel de energía y bienestar general. Alejandra Rodríguez sigue un régimen de ejercicio bien equilibrado en el gimnasio, que incluye tanto cardio como entrenamiento de fuerza. Hago actividad física, pero dentro de lo normal. Hago actividad física tres veces por semana, me gusta mucho caminar, trotar un poquito. No soy extrema en cuanto a lo físico. Esta combinación es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular y fortalecer los músculos. Sin embargo, para optimizar su rutina y potenciar la longevidad y el bienestar general, podrían considerarse algunas adaptaciones y adiciones. Integración de ejercicios de bajo impacto. Natación. Agregar la natación a su rutina sería altamente beneficioso. Este ejercicio de bajo impacto es excepcional para mejorar la capacidad cardiovascular y la fuerza muscular sin someter a las articulaciones a estrés adicional. La natación es particularmente beneficiosa para personas mayores porque minimiza el riesgo de lesiones relacionadas con ejercicios de alto impacto. Ciclismo. Tanto el ciclismo al aire libre como el estacionario son excelentes para mejorar la resistencia y la fuerza de las piernas al tiempo que protegen las articulaciones debido a su bajo impacto. El ciclismo puede integrarse fácilmente en la rutina diaria de Alejandra, ya sea como parte de un entrenamiento en el gimnasio o como una actividad recreativa al aire libre. Aunque el entrenamiento de fuerza es crucial, no es necesario practicarlo diariamente. Para alguien en la sexta década de vida, como Alejandra, realizar entrenamiento de fuerza dos veces por semana es suficiente para mantener la masa y la fuerza muscular. Esto también permite un tiempo de recuperación adecuado, que es vital para prevenir lesiones y fatiga. Centrarse en ejercicios compuestos como las sentadillas, las estocadas, los empujes de pecho y las dominadas puede ser más eficiente que los ejercicios que aíslan músculos individuales. Estos movimientos trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, mejorando la coordinación y la eficiencia del entrenamiento. Yoga y pilates, además de sus rutinas de cardio y fuerza, sería propicio que Alejandra incluyera prácticas como yoga o pilates. Estas disciplinas no solo mejoran la flexibilidad y el equilibrio, sino que también ofrecen beneficios para la salud mental, como la reducción del estrés y la mejora de la concentración. Que no importa la edad y que siempre, si tenemos un objetivo y ganas de hacer algo, nos animemos independientemente de la edad o de las circunstancias. La belleza no es solamente lo físico, sino que tiene que ver con una actitud frente a la vida y con otras cuestiones que van más allá de lo estético. Estas pequeñas optimizaciones en el régimen de Alejandra no solo son ajustes basados en principios de salud sólidos, sino que también son cambios prácticos que cualquiera puede implementar para mejorar aún más su calidad de vida.